Astrade organiza un concierto benéfico de música clásica para recaudar fondos para sus proyectos. Entre ellos está la construcción de un centro integral de atención a personas con autismo y trastornos del desarrollo. Son Miroslava, Radomir y Bratislav, un tenor, un mezzo-soprano y un pianista. Juntos crean la música de los buenos hombres, de corazón a corazón, un concierto que tendrá lugar el próximo 30 de enero en Cartagena, con fines benéficos. Este trío ruso unirá la música clásica con la Solidaridad para ayudar a Astrade, la asociación que atiende a personas con autismo y trastorno del desarrollo. Los fondos que recauden irán destinados a cubrir el tratamiento específico de cada una de las 120 personas que el colectivo atiende en la comarca de Cartagena. La atención temprana, la educación inclusiva y la detección precoz son fundamentales. Los padres no saben que tiene un trastorno del espectro autista, pero sí suelen notar que al chaval le pasa algo, sobre todo porque no presta la atención adecuada o porque tarda en hablar. Algunos incluso, sobre todo antes, pensaban que tenía algún problema de oído, que no veía bien o que tiene unos intereses muy restringidos. Entre los proyectos futuros está el de crear un centro integral de atención a personas autistas en edad adulta en Cartagena. En la región solo hay uno, ubicado en Molina de Segura. A partir de que abandonan la etapa escolar, de los 16 a 21, sabes que ya se abandona la etapa educativa, pues hasta el resto de sus vidas, para que puedan tener una vida lo más independiente posible, puedan acceder al mercado laboral, puedan tener un ocio, puedan tener una integración lo mejor posible. Según datos de la asociación, la prevalencia del autismo hace 15 años estaba en uno de cada 10.000 nacimientos. En la actualidad ha bajado a uno de cada 88 neonatos. Por ello, desde Astrade hacen un llamamiento a las instituciones y a la sociedad para dar a conocer esta discapacidad. Una forma es este concierto en el Aula de Cultura de la CAM el próximo 30 de enero.